Daina García se dijo feliz de poder estar de nuevo con su familia. La actriz colombiana Daina García de 42 años compartió en su red social Facebook un video en el que Evidentemente Feliz comparte que ha dado por fin negativo a la prueba de COVID-19 después de haber dado positivo en tres ocasiones consecutivas, lo que la llena de gran felicidad pues podrá ver a su familia después de poco más de dos meses de encontrarse aislada. En el texto que acompaña a la publicación, la actriz resaltó las ganas de volver a abrazar a su hijo. Mi mejor regalo es poder abrazar a mi hijo, por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Asimismo, dijo que después de haber librado este padecimiento, se encuentra lista para lo que sea y para vencer cualquier obstáculo que se le ponga en la vida. Finalmente, se unió a la incertidumbre que viven miles de familias que tienen a alguien padeciendo por este virus y les envió sus bendiciones. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones. Todo mi amor hasta tu esquina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!